En esta lección de ajedrez te traemos la trampa de gips, una sutil celada en el gambito danés, que te va a encantar, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos la trampa de gips, una sutil celada en el gambito danés que deja al negro hecho pedazos y que te va a encantar para poder usarla con tus amigos en esta partida jugada en Gran Bretaña en 1916 con blancas gips y con negras davy en esta partida que comenzó con e4, e5 inmediatamente el blanco somete al negro a la presión de d4, el juego del centro y aquí el negro toma, que es lo correcto, hay que tomar nomás y ahora c3 el gambito danés, aquí el negro puede comer, puede jugar dama e7, puede jugar caballo c6 puede jugar incluso d5, pero peón por peón y dama e7 son las recomendadas para mantener una pequeña ventaja, comas el peón nomás compadre, a los steinitz los peones que se lo ofrecen, comaselos, por último si pierde muere lleno alfil c4, interesante línea, me activo, miro al peón de f7 y me da lo mismo que el peón negro se coma el peón de b2 aquí algunos maestros juegan d6, juegan caballo c6, se asustan en comer acá ¿qué le recomienda ese Stur? cuando encuentre esta línea con negras, juegue peón por peón comas el peón, el problema es que esta posición le queda miedo estos dos alfiles mirando sobre el flanco de rey, causa más miedo que Chucky con navaja entonces es peligroso, porque aquí el negro tiene varias opciones una es jugar caballo f6, otra es jugar el alfil a b4 dando jaque otra es jugar el caballo c6 y otra eventualmente d5 para poder frenar la fuerza del alfil de c4 sobre el flanco de rey varias opciones interesantes y pueden llevar distintas líneas en la partida el negro juega d6, que en una mala movida tiene el problema de que este alfil que ya restringió muere a e7 y en ese caso después de alfil por peón del blanco una idea podría ser jugar caballo f6 y si e5, alfil b4, pum, jaque alfil c3, dama e7, dama e2, caballo g8, caballo f3, caballo h6 y el blanco con una pequeña ventajita la otra idea es que después de alfil por peón del blanco el negro juega alfil d4 saca alfil del flanco de rey da jaque y empieza a poner presión caballo c3 y ahora saco el caballo y estoy listo para enrocarme corto el problema es que viene dama b3 bueno, alfil por caballo dama por alfil enroque corto caballo f3, caballo c6 y después de enroque corto d6 una partida donde el negro por los peones de ventaja tiene dos tiene una pequeña ventaja aunque la presión de la blanca sobre el flanco rey fíjense la maquillita es de cuidado y el negro debe jugar con precauciones pero bueno, ahí teníamos a dos variantes después de alfil por peón pero el negro jugó d6 que no es una mala movida ojo y aquí entonces el blanco tiene varias opciones puede jugar caballo f3 puede jugar un dama b3 presionando en f7 puede jugar un caballo d2 puede jugar incluso el caballo d2 lo más jugado caballo a f3 y también la dama a b3 en la partida el maestro Gibbs juega caballo f3 se desarrolla está listo para enrocarse corto el blanco fíjense en la ventaja de desarrollo que tiene tres piezas de desarrollo cero el negro pero el negro ya tiene dos peones de ventaja entonces esa es la dinámica del juego uno tiene ventaja material el otro tiene ventaja de desarrollo aquí el negro podría jugar caballo c6 podría jugar un alfil c6 podría jugar incluso un caballo f6 podría jugar incluso un caballo d7 y todas son jugadas prácticas pragmáticas y válidas en la partida el negro juega caballo f6 saca el caballo al flanco rey para poder enrocarse rápido después de alfil c7 después de caballo f3 es interesante también considerar por ejemplo caballo c6 y si caballo b a d2 alfil c6 torre b1 caballo g a e7 y después del roguen corto dama d7 y una partida con chances parejas y equilibradas pero después de caballo f3 el negro juega caballo f6 y aquí entonces el blanco tiene varias opciones una es jugar en roguen corto otro es jugar la dama b3 que es una cosa temática dentro de la línea para pegar a f7 otro es jugar e5 molestando hinchando la reverenda y otro es jugar caballo g5 para pegarle al peón de f7 aquí el blanco jugó en roguen corto si después de caballo f6 por ejemplo subió a dama b3 que parece buena porque pone presión hasta diagonal hasta el punto f7 simplemente d5 si alfil por peón me como el alfil si peón por peón alfil de 6 y este peón actúa como bloque contra el alfil de c4 y eso le quita un poquito de fuerza a la iniciativa del blanco eventualmente aquí puede seguir en roguen corto en roguen corto y si caballo vea de 2 caballo vea de 7 y el negro con mejor juego y además que tiene peón de ventaja y ya está sacando las piezas y tiene su rey enrocado entonces a medida que el negro va sacando las piezas va amainando la fuerza de la presión blanca pero bueno el tema es que después de caballo f6 el blanco se enroca y ahora el negro comete una pequeña imprecisión juega el caballo vea de 7 el problema es que bloquea alfil de c8 pero parece que después de enroque corto era mejor jugar alfil e7 en chiquitito y darle espacio que el negro se pueda enrocar y si es 5 peón por peón dama b3 alfil e6 alfil por peón por caballo g5 dama d5 dama h3 cambio de planes mirando el punto e6 dama d7 f4 peón por caballo por peón rey f7 torre 1 y una partida equilibrada el tema es que después de enroque corto el maestro davy juega caballo vea d7 que es malita y esto le permite al blanco ganar iniciativa una con la eventual e5 avanzando en el centro tocando al caballo f6 la otra es saltando con el caballo g5 para mirar a f7 por ejemplo si caballo g5 d5 alfil por peón caballo por caballo por peón el tema es que si rey por caballo dama h5 pum jaque buena y ahora si g6 me como el caballo con jaque rey e8 me como la torre uy 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 como se cae la casa negra impresionante la otra idea después de caballo b de 7 era jugar el avance peón e5 que buena movida e5 es más fuerte que caballo g5 y ahora el negro está complicado aquí juega medio asustado caballo por peón pero caballo peón es mala otra mala después de 5 había que jugar caballo e4 torre 1 pegando al caballo de 4 caballo de dac5 para abrir el juego alfil de casillas blancas peón por peón alfil 6 alfil por alfil peón por alfil torre por caballo caballo por torre dama 4 jaque se cae el caballo y cuidado el blanco tiene dos piezas por torre y está con más iniciativa está mejor el blanco acá pero el tema que en la partida después de 5 el negro no juega caballo 4 juega caballo por peón y ahora el blanco le va a mandar una celadita sutil elegante y mortal caballo por caballo buena movida y aquí todos pensarían peón por caballo pero bueno el tema que justamente eso fue lo que pensó también David peón por caballo pero peón por caballo es más mala que pegarle a la abuela compadre después de caballo por caballo del blanco había que jugar alfil E6 y entregar piezas alfil por peón por caballo F3 mejor el blanco es cierto el negro tiene 3 peones por la pieza pero está mucho más activo el rey negro todavía en el centro acá hay ventaja del blanco pero bueno el tema que después de caballo por peón el negro juega la horrible peón por caballo no pudo aguantarse comerse el caballo y cuántas veces si tú le dijo sea cuidadoso piense por qué le regalan piezas por qué se cae a la dama alertese esté alerta para que aprenda y mejore la pregunta es por qué es mala así que te hago una pausa y encuentro el golpe con que el negro abandona esto no es táctica magistral pero el golpe que viene es táctico aquí el maestro Gibbs juega alfil por peón jaque buena movida y después de ese golpe alfil el negro tiró a la toalla dijo no más me están pegando más duro que me brillo colegial voy a caer más machucado que político en campaña el tema que si por ejemplo rey por alfil oye me como la dama compadre se cae todo ventaja ganadora del blanco y si después de alfil por peón se juega el rey a 7 cuidado compadre alfil a 3 uy buena movida lo rajo por la diagonal a 3 f8 el rey se puede comer alfil pero va a dejar la dama más sola que Adana en el día la madre si rey por alfil dama por dama y colorín colorado este cuento se ha acabado gran partida de Gibbs que sorprende a Davis con una celda espectacular en el gambito vanés gran partida y gran sudeza táctica así que para que tome nota le gustó si le gustó deje sus comentarios deje su like y le dice el video compártelo con su amigo jerezista enséñalo a su nuevo opinión de su red academia suscríbase al canal de youtube invita a su amigo a suscribirse al canal de youtube para que seamos 50.000 100.000 500.000 1.000.000 de suscriptores y si puede apoyarlo en paypal fantástico porque así puede estar más tiempo dedicado a la jerez para que usted aprenda más y sea mejor y mejor en su juego y nos vemos en la reacción de ajedrez que esté bien chau 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 chau